Un mensaje, tomando sus palabras, de estimular el diálogo, probablemente uno de los actos de paz más importantes que se están dando contemporáneamente. Sé que usted mandó su delegado a la firma del acuerdo en el mundo en este momento de donde grupos, casas y desarrollar un futuro mejor en este momento. Gracias. Le hablaba del acuerdo de paz que se está haciendo en Colombia y los deseos que enviaba el presidente. El acuerdo se firmó hoy, pero luego será el pueblo colombiano, tramite el presbicito, a decir sí o no. Pero ellos van a tomar un plebiscito y van a decir sí o no, un referéndum. Yo veo dos cosas. El presidente Santos ha rischiado todo por la paz. Pero veo también una otra parte que riesgan todo para continuar la guerra. El presidente Santos ha rischiado todo por la paz. Pero, en el otro lado, hay otra parte que... Visto lo que dicen, es un poco simplifico, oversimplificando lo que estoy diciendo. Pero yo prometo que cuando este acuerdo sea blindado por el presbicito y por la riconosciencia internazionale, yo te ando en Colombia, pero señale la paz. Pero yo prometo que cuando este acuerdo de paz, cuando este acuerdo de paz ha sido confirmado, que voy a ir allí para la señalación de la paz en Colombia. Y muchas gracias a Santos.